bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo un vídeo nuevo es una receta voy a hacer un pan de manzana con plátano y los ingredientes que voy a ocupar son dos tazas de harina cernida pasadas por un colador media taza de leche una taza de azúcar tres huevos media cucharadita de royal dos manzanas picadas dos plátanos cuatro cucharadas de mantequilla y opcional yo voy a poner vainilla es opcional las dos tazas de harina ahora voy a agregar la taza de azúcar el royal y la leche también voy a agregar los tres huevos ya agregué los tres huevos amigos ahorita voy a agregar las cuatro cucharadas de mantequilla ya agregué la mantequilla ahorita voy a moverle un poquito para después pasar a agregarle la manzana y los dos plátanos ahora vamos a agregar los dos plátanos y la manzana amigos ya engrase el molde eso que ven ahí es un pedacito de manzana le puse mantequilla alrededor y aquí está todo bien molido ahorita lo que voy a hacer es que voy a pasar esto aquí y ya tengo precalentando el horno a 220 ya lo vamos a meter amigos pues miren amigos aquí ya salió nuestro pan vamos a partirlo para ver qué tan rico quedó la verdad es que huele súper súper rico la casa huele muy 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 rico pan está bien calientito y y se ve bien rico y bien bien suavecito que está muy esponjoso si tú se ve así porque es por el plátano pero está súper rico espero que lo que está por el vídeo de hoy espero que el vídeo de de este delicioso pan de plátano con manzana les haya gustado y haya sido de su agrado si es así no se olviden regalarnos un like también compartir con sus amigos y pues si nos estás viendo por primera vez suscríbete que es completamente gratis subimos vídeos pues no diario porque la verdad es que no subimos diario pero ese propósito me lo voy a poner para subir diario un vídeo aunque sea cortito y si no es así te invito a que me sigas en mi canal de blogs que ahí estaré subiendo un poquito más de contenido que no es de recetas y pues pues muchas gracias por vernos amigos por siempre estar aquí con nosotros perdón otra vez suscríbete es gratis no te cuesta nada simplemente activa el botoncito que dice suscribirse y luego activa la campanita de notificaciones para que te lleguen las notificaciones y sería todo lo que tienes que hacer también no olvides dejarnos tu comentario para que la próxima vez que que subamos un vídeo ahí pueda yo saludarte así que pues nada amigos bien cortito este vídeo pero con mucho cariño y nos vemos en el siguiente vídeo adiós